Ahora lo que nos toca es seguir apoyando todas las luchas sindicales y sociales a favor de un cambio de rumbo. Ha llegado el momento de poner nuevos hitos, con más huelgas y más movilizaciones. Hay que buscar esa confluencia entre las diferentes luchas. El momento pide otra huelga general y LAB está dispuesta a empezar a generar consensos para la siguiente huelga general. Otra huelga general para entrar con fuerza en la fase pospandemia. Otra huelga general para dejar muy claro que vamos a seguir luchando por un trabajo, unas pensiones y una vida deignas. Eta zer eskatzen du ba momentuak. Greba eta mobilizazio berriak deitzea. Momentuak beste greba horrokor bat eskatzen du. Eta LAB pres dago greba horrokorra zitze egiten azteko. Eta bide horretan adostasunak bilatzeko. Beste greba horrokor bat pospandemia goera honetan indarre sartzeko. Lan, pentsia eta biziduinen aldeko borrokan amorerik emango ez dugula argi uzteko.